Vamos a hablar un poco de precios y por eso nos vinimos a una feria de la ciudad. Estamos en Balcarce, entre Chile y México. Acá hay para todos los gustos, vamos a arrancar con verdulería, hay carnicería también, hay viveros, hay quesería, fiambrería, pescadería, hay de todo. Estas ferias ya son clásicas en la ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de los casos tienen mejores precios que lo que son los comercios de barrio. Pero bueno, la realidad es que vinimos a una verdulería y arrancamos por acá y después seguimos por donde ustedes digan, pero ¿por qué? En las últimas semanas subieron todos los precios, carne entre 18 y 20%, también subió la verdura, por eso lo que siempre decimos es comprar fruto y verdura de estación. Ahorrás muchísimo dinero haciendo eso, conociendo qué podés comer, qué podés comprar, que esté en oferta precisamente por ser de estación. Vamos a ir a la banana, que es de lo que más aumentó en el último tiempo. Sí, la semana pasada llegó a estar casi 130, 140. En algunos barrios nos decían 160 pesos el kilo de bananas. Acá dice banana Brasil, 90 pesos el kilo. A ver, voy a consultar. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cuánto está el precio de la banana? 90. 90. ¿Esta que está acá es de Brasil o es nacional? Brasil. Brasil. Ok. ¿Y esa que estás pesando, cuánto está el kilo? 120. 120. 120. Esa es de Ecuador. Sí. Por eso la diferencia de precio. ¿Qué se lleva más la gente? Brasil le lleva la banana más llego. Esta es la banana que más llega. Bueno, a ver, esto es lo que decíamos recién en el precio. Esta está 90, la que está pesando, que es de Ecuador, está 120, me acaba de decir. La diferencia está a la vista, la realidad es que esta está un poquito más chamuscada, si se dice. En el sabor es exactamente lo mismo. Yo compro esta banana. ¿Por qué? Porque cuando yo se la doy de comer a los chicos y la verdad es que está espectacular, solo que por ahí la cascara está un poquito más marrón. Pero claro, cuando ves la otra, rozagante y el precio, generalmente la gente cuando ve el precio se lleva la segunda. Pero a veces, sin preguntar el precio, lo meten en la bolsa y ya se la llevan. Pero están las opciones, por eso lo importante es caminar y empezar a ver los precios. ¿Qué tenemos por acá? A ver, si podemos hablar con la gente que está comprando. Buen día, mirá, ya que tenés la banana, ¿te puedo molestar un minuto? Sí. Bueno, pues estábamos hablando recién del precio de la banana y yo decía, la otra que está más barata está a 90 pesos. ¿Compraste esta? ¿Por qué no te fijaste el precio? No, porque... ¿O porque te la dieron? Sí, porque... Justo la banana, no sé si. No, porque está más barata. ¿Esa es más cara? Esta es más cara, perdón, esta es más cara, sí. ¿Por esta? Sí, no, porque me gusta esta. ¿Te gusta esta? Sí. Ok. ¿El precio no te preocupa? El barrio me van a estar. Estamos hablando de los precios. En algunas cosas me preocupo y en otras no. En algunas cosas no. ¿En qué te preocupas de los precios? Y... No, busco el precio en algunas cosas, sí, que esté más barato, que esté buena la fruta, la verdura. En eso no te fijas en el precio, preferís pagar un poquito de más y que esté mejor. Te voy a dar un consejo, dama de casa. Vos sabés que la otra banana está espectacular igual que esta, solo que esta la vas a dar un poquito mejor, pero la otra, no sé si la consumís para licuado, lo que quieras, gastás un poquito mejor. Ah, se la voy a cambiar. Y te juro que el sabor es exactamente el mismo. Gracias, disculpad la molestia. Bueno, buen día, ¿cómo estás? Te veo con la bolsa en la mano, preparada. Feria de la ciudad, porque es más barato, porque aprovechás... Sí, y el 50% de la ciudad, aprovechamos. Acá tenés el 50% de descuento, ¿solo los fines de semana o todos los días que hay feria? No, hay unos días en la semana, pero bueno, imposible. Así que lo hacemos los sábados, los sábados aprovechamos. Hoy con lluvia y todo vinimos. Sí, eso me llamaba la atención, ¿no, Ricardo? Está lloviendo, pero hay un montón de gente así todo, pues están hasta las 2 de la tarde. Ya, sí, caos. Más gente todavía. Sí. ¿Qué viste, qué precios viste que están mucho más baratos que la verdulería del barrio? No sé, de precios en sí no sabemos, sabemos que venimos, si hacemos la compra de la semana y si vamos a la... Exacto, gastamos la mitad literal, más el 50% de la ciudad, entonces se nota mucho la diferencia. La compra que vas a hacer es importante, por eso tenemos ahí con las bolsas preparadas. Para el auto, todo, ya va y viene, ¿viste? Ya, esto con la tanda. Verdulería, ¿qué otra cosa más es barata? Usamos fiambrería, que también es barato, y bueno, y carnicería, todo. Sí, la verdad que sí, todo. Muchas gracias. No, de nada. Vamos a recorrer los precios de la carnicería, pero les voy dando algunos. Domi y Ricardo, morrón rojo, 120. Cebolla, ¿qué es lo que más subió? El verde, 80. Tomate perita, 80 el kilo. A ver, cebolla, vamos a preguntar. Cebolla, ¿cuánto está el kilo, señora? 2,80 kilos, la grande, la chiquita, 2,40 kilos. 2,80 kilos, bueno, bien el precio. Y la chiquita, 40, muy bien. Señora, buen día, ¿la puedo molestar un minuto? Discúlpeme. Bueno, seguimos en la verdulería. Hola, ¿cómo estás? No te molestamos. Listo. Seguimos a la carnicería. ¿Quieren? O, Domi, ¿querés algún precio en especial más? No, pero está para la cebolla, ¿qué es lo que más subió? Y ahora un poco la fruta que arranca de estación. 2,80 kilos. No, yo te quería decir, ya que das consejos gastronómicos, ya que das consejos gastronómicos como ama de casa, te quería decir que yo quería tomar un licuado de banana, ¿cuál me conviene? La que está allá, la de 90. ¿La de 90? La nacional o la brasilera. Sí, re. Es más, yo la conseguí 70 pesos el kilo esta semana la de acá, la nacional. Insisto con esto, la ves un poquito más marroncita, por ahí afuera no está tan rozagante, pero el sabor es exactamente igual. Es igual, muy bien. Y se puede aprovechar sobre todo por el precio. Bueno, fruta de estación, ¿qué tenemos? Frutillas, pero no dice el precio. Acá a ver si vamos a preguntar el precio. ¿Te acordás del precio de la frutilla? 100 pesos. 100 pesos el kilo. Está bien, yo lo llegué a ver en la semana hasta 130. Así que está bien el precio de la frutilla. ¿Qué otra fruta de estación? Bueno, durazno, ciruela, pero los precios están altos. Por lo menos lo que yo vi en la semana, ciruela y durazno, más allá de ser de estación, esta vez está alto el precio. Naranja, que siempre es una buena propuesta. Acá estoy viendo 3 kilos 60 pesos. Muy barato, naranja para jugo. Eso es un súper precio. Manzanas, a ver si llego a ver el precio. A ver, acá tengo... No, no me lo dice, pero ya le vamos a preguntar... No, por favor. A la señora, ¿cuánto está el kilo de manzana? Que es otra buena propuesta. Hola, ¿cómo estás? ¿Te molesta un minuto? ¿Cuánto está el kilo de manzana? A ver, está bozando. ¿Más o menos? ¿Tenés manzana? Sí. ¿Manzana, el kilo? Tenés manzana de 50, de 70, de 60 pesos. Tenés varias variedades de manzana. ¿Qué varía la diferencia? En el calibre, en el tamaño. En el tamaño. En el tamaño de la diferencia. Son más grande, mediana y más chica. Esa es la diferencia. Después, después no, nada. Tenés varias cosas que son productos de estación, que son más baratos. Yo decía, ¿la gente pregunta por las frutas, la verdura de estación o no? En este momento, las frutas de estación son los cítricos, que vendría a ser naranja. Tres kilos, 60 pesos, muy barato. Naranja grande, linda, hay naranja de 18 pesos también, que tenemos unos precios concertados que nosotros publicamos para hacerle promoción a la feria. Creo que coincide justo con el día de descuento de hoy, que los martes, jueves y sábado tenés promoción con las tarjetas del Banco de Ciudad, 50% de descuento. O sea que te queda todo, a los que tienen la tarjeta, les conviene un montón. Precio súper accesible. ¿Qué otra fruta está barata? Acá me habían dicho recién, banana 120, no, está 140 el kilo de banana. Cuatro tipos de banana. Tenés de 90, tenés de 120, 140. Y son de Ecuador, pero también varía en la marca, en la marca de la banana de Ecuador. Porque vos te das cuenta que esta es igual que la otra, pero tiene otra marca. ¿Cuánto está el kilo de durazno? Este 120, más grande 150. ¿Y kiwi tenés? Kiwi, en este momento no, pero justo el kiwi está caro. El kiwi está muy caro, por eso te iba a preguntar cuánto está. 150 el kilo. Llegué a beber 350 esta semana. Sí, 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 se está vendiendo a esos precios rondas. Había, y con la promoción hoy a todos les conviene y llevan, porque saben que les va a valer la mitad. Bueno, muchas gracias. Entonces, aconsejas, de estación llevar cítricos, naranja, queda algo de mandarina, ya casi no. Casi no, mandarina casi no. Hay muy poca y no están muy buenas. ¿Verdura de oferta que tenés? Verdura, lo que es de hoja ahora, rúculas, rachetas, brócolis, remolachas, eso. Todo lo que tienen ahí atrás a la vista. Muchas gracias. Bueno, gracias. Aprovechar, por ejemplo, naranja, que está barata, en este caso 3,60 kilos, también se pueden hacer helados para los chicos en verano, que ya lo dejas ahí frizados y te compras, porque a veces decís, 3 kilos de naranja por ahí no lo consumo rápido, y qué hago, se me pone feo. No, hay un montón de alternativas para hacer, las dejas frizadas y ya tenés como alternativa para ir peleándole un poco a la inflación. De eso se trata, estas notas. Vamos a movernos, a pesar de la lluvia, y que mis compañeros me van a mirar con una cara de no muy buenos amigos, a la carnicería, para ver los precios de la carne. ¿Les parece? No sé si estamos con tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ya cerramos con la verdulería, con precios económicos, y con este dato que no teníamos, pero que ahora vamos a ver el cartel para mostrárselos, martes, jueves y sábados, en todas las ferias de la ciudad, si tenés la tarjeta del Banco Ciudad, tenés un 50% de descuento. Es un súper descuento. La realidad es que ayuda y muchísimo. Bueno, llegamos a la pollería. Yo dije carnicería, pero es una pollería. ¿Qué tenemos acá? Pollos de oferta, dos pollos 3,80, un pollo 196, milanesas de pollo ya hechas, dos kilos 4,20, un kilo 2,20, está bien, son muy buenos precios, buen día. ¿Quién se anima? ¿Te puedo molestar un minuto? No voy a comprar pollo. No vas a comprar, a ver. Huevos. ¿Cuánto está el maple? 120 el más barato. Es un buen precio. Sí. ¿Te llevas el maple o llevas...? Llevo el maple y aparte con descuento. Claro, el 50% es un montón. Sí, es un montón. Sí, sí. Bien. ¿Qué otras cosas aprovechaste en la feria hoy? No, y siempre compro queso, verduras, la dietética. ¿Organizás la compra? ¿Te venís con la lista como para venirte el sábado y hacer todo el sábado y ya no...? La lista ya la tengo acá y lo que compro siempre, lo que consumo siempre. ¿Cuál es la diferencia que encontrás con el comercio del barrio en la semana? O si buscas precio, caminás. Y para mí, por donde yo vivo, es mejor mercadería acá. Está. ¿Y en precio también, además de mejor calidad? En precio a veces sí, a veces no. Depende. Hay de todo. Hay que mirar. En este momento, claro, un precio. Por el 50% por cuento, pero si no, depende. Muchas gracias. No, por favor. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar un minuto? Aprovecho tu paraguas. Sí. ¿Qué vas a comprar? Pollo. Pollo. ¿Está mucho más barato que en el comercio del barrio? La verdad que no te fijo. No, no me fijo. Siempre lo compro acá. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias. Me voy con los precios, diciéndoles, a ver, costillitas de cerdo, 2 kilos, 2.60. Domi, este es un muy buen precio. Pata y muslo, corte especial, 2 kilos de pata y muslo, 3.70. Este ya no es tan buen precio. Este no es tan buen precio. Churrasco de pollo, 2 kilos, 520. Ahí tampoco. Digo, no está mal, está en precio. No es súper económico, pero está en precio. Bueno, son los valores de la feria barrio. Lo importante es este dato que les decíamos. Martes, jueves y sábado es el 50% de descuento. Hay que caminar. Es una época donde tal vez no encuentres todo lo barato en el mismo lugar. Pero si tenés tiempo y caminas un poquito, seguramente vas a hacer la diferencia en lo importante que es alimentar a nuestra familia. de la mejor manera posible, con productos sanos, naturales. Así es. Para eso a veces hay que hacer un poquito de esfuerzo y caminar.